o la creación me un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo ver quién vio tu historia de twitter o mejor denominado como flip bueno para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo así que quédate vamos a ir a la aplicación de twitter verdad luego haber creado tu flip verdad ya sea de texto de imagen de foto de vídeo pues este lo que tenemos que hacer es darle acá a la casa de inicio verdad y acá donde aparece tu flip verdad en tu nombre usuario acá al lado de agregar pues éste le vamos a seleccionar bueno acá como estamos observando esta es la historia de twitter que yo he creado verdad para hacer este ejemplo entonces para ver quiénes fueron los que vieron nuestro facebook vamos a la parte de abajo donde seleccione entonces acá como estamos observando y se visto por una persona verdad entonces éste si salen varias personas porque muchas personas han visto tu historia de twitter aquí les va a aparecer el listado de todas las personas además de ello te da la opción de seguirlo a dicha persona si no lo has seguido entonces de esa manera muy fácil y sencilla estaremos sabiendo quienes han visto nuestro historia de twitter